La cumbia, la cumbia va a empezar y los vapores van a sonar La cumbia, la cumbia va a empezar y los vapores van a sonar La cumbia va a empezar y los vapores van a sonar La cumbia va a empezar y los vapores van a sonar La cumbia va a empezar y los vapores van a sonar La cumbia va a empezar y los vapores van a sonar La cumbia va a empezar y los vapores van a sonar La cumbia va a empezar y los vapores van a sonar La cumbia va a empezar y los vapores van a sonar Si te gustó este video no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiando el Mundo